¡Aleluya! 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 ¡Adelante hermano Carlos! Bien, el Génesis capítulo 17, versos 14 al 17, dice así. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai, tu mujer no la llamará Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré y también te haré de ella hijo. Si la bendeciré y vendrá a ser madre, naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombres de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Amén. Muy bien, aquí sencillamente nosotros vemos en el verso 14 de que el pacto que Dios hace en el capítulo 17 de Génesis con Abraham es un pacto perpetuo. Así es que de Abraham, Isaac, Jacob y sus descendientes, el pueblo judío todos debían y deben ser circuncidados porque el pacto con ellos es perpetuo. Ahora bien, el que no se circuncidaba, dice la Escritura, que era cortado, apartado del pueblo. No era reconocido entonces como parte del pueblo elegido, Israel, sino que sencillamente pasaba a ser una persona lejos, lejos del pueblo de Dios. Ustedes saben que la circuncisión, por supuesto, hasta el día de hoy la cumple el pueblo judío, y debe hacerlo. En cuanto a las otras naciones, los que hemos creído nosotros en Jesús, sabemos que esa parte de la ley en forma espiritual, sí, también se cumple en nosotros, que somos pueblo de Dios. Y que siendo nosotros pueblo de Dios, por tanto, entonces, somos circuncidados, pero espiritualmente. No se olvide lo que dice la Escritura en Colosenses. Ajá, permítanme leerle Colosenses 2, verso 11. En él también fuiste circuncidado, o sea, en el Mesías, en Cristo Jesús. Fuiste circuncidado con circuncisión no hecha mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión del Mesías, en la circuncisión de Cristo. Hemos sido circuncidados en el corazón. El prepucio de nuestro corazón, es decir, lo que contaminaba, lo carnal, o sea, el viejo hombre fue completamente apartado de nosotros, echado a un lado, y ahora ese viejo hombre ha muerto y ha quedado sencillamente un hombre completamente nuevo, circuncidado en la circuncisión espiritual de Jesucristo. Porque por eso hemos muerto ahora. Si alguien pretende que con mencionar a Dios y mencionar a Jesús es hijo de Dios o es pueblo de Dios, está equivocado. Tiene que morir para poder nacer de nuevo. De esa manera, entonces, se cumple en nosotros que para ser pueblo de Dios también debemos ser circuncidados. Y si alguno, no siendo judío, de paso, es circuncidado sencillamente en la carne, bueno, pues buena cosa es, porque una medida altamente higiénica, sin duda. Pero la circuncisión espiritual es la más importante, porque no es judío, dice la Escritura, el que lo es exteriormente, sino el que lo es interiormente, alabanza del cual proviene de Dios. Amén, amén. Ahora, en cuanto a Sara, de Sarai pasó a ser Sara, Dios le cambió el nombre y le dijo, porque de ti también saldrán reyes y naciones, provendrán de ti y de tu vientre. Pues bien, estaba confirmando la promesa que Dios le había dado a su esposo, llamado Abraham, al cual el Señor le dice, en Génesis 12, 1 al 3, serán bendita en ti todas las naciones de la tierra. Así que, Sara es un tipo de la madre de todos los creyentes, y por eso, que en Gálatas se habla de Sara como la Jerusalén de arriba, la Jerusalén celestial, que es madre, es decir, alberga a todo, y albergará algún día en el cielo, a todos los creyentes, todos los provenientes de la fe verdadera, de la fe real de Abraham. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y no se olvide, si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Dios. Adiós. Vámonos entonces ahora a la segunda enseñanza correspondiente al día de hoy. Recuerde que estudiamos a primera hora el libro de Génesis, ahora nos toca el libro de jueces, exactamente en el capítulo 7, versículo 18 hasta el 22. Así que usted en su casa, por favor, busque su Biblia, comparta con nosotros versículo a versículo, la lectura de la palabra del Señor y la explicación a cargo del doctor Jaime Van Puerta. Para esto tenemos para la lectura a nuestro hermano pastor evangelista Levi García, leyendo jueces capítulo 7. Hermano Levi. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Leemos con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo y vosotros tocaréis entonces la trompeta alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaban consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los sentinelas y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los tres escuadrones tocaron las trompetas y quebraron los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y a la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto de alrededor del campamento, entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Bexita, en dirección de Cerera, y hasta la frontera de Abelmeola, en Tobata. Padre, te damos gracias por esta palabra, porque es palabra viva y eficaz. Ahora, cuando tu siervo se dispone para la segunda enseñanza, síguenos bendiciendo como la primera, Señor. Utilízalo para darle libertad, descanso al que está necesitado, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Toda la gloria sea para el Señor. La segunda lectura corresponde a Jueces, capítulo 7. Y estamos estudiando desde el versículo 18 hasta el versículo 22. En el 18, oigan bien, es muy bueno dar las instrucciones, porque si no damos instrucciones, entonces el pueblo está desorientado. Nadie sabe qué es lo que tiene que hacer. En el 18, nuestro hermano Gedeón se pone al frente de los 300 escogidos por Dios. Y él comienza diciendo, hermano, hermano Benjamín, ¿cómo dice el versículo 18? Dice, yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces la trompeta alrededor de todo el campamento, y diréis por Jehová y por Gedeón. Oiga bien, yo voy a tocar la trompeta, pero ustedes los que están conmigo también van a sonar la trompeta. Es muy bonito, amados hermanos, cuando se comparte la bendición. Cuando la persona se pone solo a hacer todo el trabajo, el pastor que predica recoge la ofrenda, canta el especial, dice una poesía desaliñada, y se para en la puerta a despedir a la multitud y vengan el próximo. Dice, no, esta es una dictadura, aquí nadie toma parte. Pero qué bonito cuando cada uno va aportando lo que el Señor le da, porque Dios habló hasta por boca de una burra. Fíjate en esto, hermano Benjamín. Aquí Gedeón se está presentando prácticamente como el monitor. Cuando yo toque la bocina, ustedes también comienzan a sonar sus trompetas. Todo lo que Gedeón iba a hacer, los trescientos valientes que estaban con él, tenían que acompañarle. Dice la palabra en el versículo 19, Llegaron pues Gedeón y los cien hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia, de la medianoche, cuando acababa de renovar los sentinelas y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. El momento, amados hermanos, en que se cambia de guardia, es cuando los que vienen a recibir andan todavía medio dormidos, medio descontrolados, y los que están entregando están desesperados por irse a descansar. En ese momento de confusión fue donde Gedeón comenzó a tocar su trompeta. Dice, y los tres escuadrones tocaron las trompetas, oigan esto, y quebraron los cántaros y tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron. Hermano Benjamín, ¿qué fue lo que gritaron ellos al final del versículo 20? Por Jehová y por Gedeón. Por Jehová y por Gedeón. Vamos a ver cielito cómo te sale, diga conmigo. Por Jehová. Por Jehová. Por Jehová y por Gedeón. Por Jehová y por Gedeón. ¿Y qué sucedió, mis amados hermanos? Ellos estuvieron en su lugar, ellos se quedaron ahí, ellos gritaban con toda la fuerza. ¿Cómo era que decían ellos? Por Jehová y por Gedeón. Se estuvieron firmes, cada uno en su puesto, en derredor del campamento. Entonces, todo el ejército. ¿Qué pasó con todo el ejército, hermano? Benjamín, al final del versículo 22. Se echaron a correr y huyeron. Echaron a correr y huyeron. Hermano, ¿cuándo se ha visto que un ejército salga huyendo porque alguien pegue un grito por allá? Por Jehová, por Gedeón. Pero las cosas de Dios son extrañas. Esto es lo que la Biblia dice, mi operación, mi extraña operación. Gedeón gritó. Esa fue la inspiración que Dios le dio. Una vez me hicieron una pregunta, hermano Levi. Me dijeron, hermano, por allá llegó un hermano que le echa agua a la gente. ¿Y qué me dice usted acerca de eso? ¿Será de Dios o será del diablo? Yo le dije, explícame bien, porque no entiendo. ¿Cómo es el asunto? No, no, no. Él predicó y dijo, van a recibir el Espíritu Santo. Y mandó a buscar un balde de agua ahí donde los vecinos trajeron el balde de agua. Y empezó a bombearle pelotas de agua a la gente que estaban allí oyendo la palabra. Le dije, ¿y qué pasó? Me dijo, no, la gente hacían así, se caían y hablaban en lengua. Le dije, bueno, es más económico echarle agua que echarle aceite. Lo que pasa, hermano, es que a cada uno Dios le da su propia gracia. Cuando yo oigo a Guárate cantando, mire, yo me siento como que anduviera en el aire. Yo me siento como que estuviera metido en un corral. Porque él canta sus canciones tan al natural. Es la gracia que Dios le ha dado a el hermano Guárate. Ahora le pasó la gracia también a la mujer. ¿Te das cuenta? El que anda con sabios, más el que se junta con necios. Gedeón pegó un grito. Gedeón tocó su trompeta. Todos los que estaban con él, que eran cien que estaban con él, y otros doscientos repartidos en dos escuadrones, hicieron exactamente lo que estaba haciendo Gedeón. Y en aquel momento, hermano, la gente salieron corriendo, un ejército completo, huyendo, mientras que estos estaban parados en su sitio, sonando las trompetas. Versículo 22. ¿Cómo dice el versículo 22? Voy a preguntarle ahora a nuestro hermano Beto, Roberto González. ¿Cómo dice el 22, hermano Roberto? Roberto Pérez. Ajá, dice así. Y los trescientos... Roberto Pérez. Dice, y los trescientos tocaban la trompeta, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Bersita, en dirección de Cerera, y hasta la frontera de Avermeola, en Tabac. Fíjate, mientras estos tocaban las trompetas y estaban en su sitio, los enemigos se descontrolaron. La Biblia dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas tremendas, mis amados hermanos. En el momento de la alabanza, la gente se asoman desde los edificios, y algunos se acercan a donde estamos ministrando la palabra del Señor. Que no falte nunca entre nosotros ese espíritu de alabanza, ese espíritu de alegría. Esta parte del matutino, donde los hermanos vienen con sus pistas, y le cantan al Señor. No son unos grandes artistas del otro mundo, no. Pero alegran el ambiente. Y ahí se manifiesta el Señor. Cada día en el matutino tenemos algo nuevo. Y es que nuestro Dios es un Dios creativo. Hizo a Henry y rompió el molde. Gracias a Dios por eso. Lo que él hizo con Moisés, cuando agarró esa vara y le mandó un solo palo al agua y se abrió el mar rojo. Mire, si ahorita apareciera Moisés, y agarrara su garabato y le caía palo al mar, no sucede nada, porque fue el tiempo de Dios, el momento de Dios, cuando Dios necesitaba abrir las aguas del mar rojo, para que su pueblo pasara en seco. Es muy lindo, amados hermanos, cuando nosotros levantamos la voz y hablamos la palabra como el Señor nos ha ordenado. Gedeón hizo lo que Dios le mandó a hacer y todo le salió bien. No se ponga usted a imitar a Gedeón. Déjese guiar por el Espíritu de Dios, que el Señor tiene una estrategia específica para usted, que el Señor tiene algo especial para usted, cosa que otro no ha hecho, usted lo va a hacer, pero déjese guiar por el Espíritu del Señor. Ese hermano que vino y le echaba agua a la gente, no vaya usted a buscar un balde para ir a echarle agua a la gente, porque a lo mejor lo meten preso por estar mojando la multitud. Pero si Dios lo dirige a usted para soplar a la gente, Dios lo dirige a usted para pararse sobre un solo pie, mire, haga lo que Dios le dirige y todo le va a salir bien. Que Dios me les bendiga. Amén y amén. Excelente tema, como Dios pelea por nosotros. La Biblia dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Así es el Señor con nosotros. Si Dios lo manda a la pelea, no se detenga. Vámonos entonces ahora a la enseñanza final correspondiente al día de hoy. Nos toca en el libro de Ruk, capítulo 3, desde el versículo 6 hasta el versículo 11. Busquen su Biblia, porque con esto estamos concluyendo los matutinos en el día de hoy. Capítulo 3, versículo 6 en adelante y vamos a continuar con la historia de Ruk, la Moabita, su nuera, Noemí y Vox. Entonces, para ver cómo continúa la obediencia, fe de Ruk a obedecer a lo que lo dijo Noemí. Vamos a pedirle a nuestro hermano Levi García que dé lectura a la palabra del Señor bajo la bendición del Espíritu de Dios. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Leemos con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Vox hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces, ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces, él dijo, ¿Quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth tu sierva, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera. No yendo en busca de los jóvenes sean pobres o ricos. Ahora pues, no tema, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Padre, una vez más, gracias por esta palabra. Es la tercera enseñanza y el fin del negocio mayor que su comienzo es. Sé que muchos se van a levantar, muchos se van a convertir, muchos te van a recibir y se van a ser tus hijos. Utiliza pues a tu siervo como lo sabes hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Toda la gloria sea para el Señor. Lo más lindo de toda la historia de Ruth es que era obediente. Aparte de amar la bendición, de amar aquella anciana que aparentemente no tenía nada que dar. Una anciana sin hijo, sin fortuna, sin herencia, sin nada. Pero Ruth sabía que era del linaje de Abraham, de la descendencia bendita de nuestro padre Abraham. Y se fue con ella dispuesta a servirle. Y lo más lindo de la historia es que era obediente. En el versículo 6 dice, descendió pues a la era y hizo todo lo que su suegra le había mandado. ¿Qué fue lo que le mandó la suegra? La suegra la mandó, mira bien donde se acuesta vos y después que él esté acostado le destapas los pies y te acuestas ahí en sus pies y comienzas a calentarle los pies y esta muchacha amados hermanos oiga no estamos en este tiempo donde se ven tantas cosas extrañas estamos hablando hermanos queridos hace tres mil y pico de años atrás cuando esta muchacha humildemente sumisa obediente localizó donde se acostó Boaz y fue y le destapó los pies y se acostó a los pies de Boaz ay 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 hermano Juan que pasó a la medianoche en el versículo 8 y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió y aquí una mujer estaba acostada a sus pies ay Dios me he querido gloria a Dios se estremeció aquel hombre amados hermanos cuando siente que tiene que tiene una mujer a los pies como supo que era una mujer a lo mejor le pasó la mano por la cabeza y comenzó le siguió el camino de los cabellos se dio cuenta que era una mujer oye estamos hablando mis amados hermanos del versículo 8 pero en el versículo 9 entonces él dijo como dijo él en el 9 hermano Henry quien eres y ella respondió yo soy Ruk tu sierva extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano yo soy Ruk tu sierva extiende ahora extiende tu capa extiende tu capa sobre mí extiendela porque yo soy tu parienta cercana pero bien cercana de verdad mire estaba acostada a los pies de él y pidiéndole que la tapara con su capa ay 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 hermano Lozada versículo 10 que dijo él cuando ella le dijo yo soy tu parienta cercana zúmbame la capa encima arrópame vos que le dijo él bendita seas tú de Jehová hija mía has hecho mejor tu postre bondad que la primera no yendo en busca de los jóvenes sean pobres o ricos seas bendita hija mía bendita seas del Dios altísimo que no te fuiste a buscar los jóvenes sean pobres o sean ricos sino que te acercaste a mí ay 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 él se sintió muy bendecido muy privilegiado y le dijo vamos a ver como le dijo hermano Benjamín en el versículo 11 oigan esto mis amados hermanos esto se está poniendo emocionante bendito sea el nombre del Señor ahora pues no temas hija mía yo haré contigo lo que tú digas pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa hermano Benjamín que tremenda promesa haré contigo lo que tú quieras porque porque todo el pueblo sabe que tú eres mujer virtuosa mi pregunta para usted hermano que me oye hermana que me escucha o que me está viendo a través de este canal de televisión es usted un hombre virtuoso es usted una mujer virtuosa si ese es el caso Dios hará contigo lo que tú quieras la Biblia dice encomienda Jehová tu camino y él te concederá las peticiones de tu corazón oye esto pon a sí mismo tu delicia en Jehová y él te concederá todo eso que tú deseas aquí en el fondo antes que clamen responderé yo haré todo lo que tú quieras haré lo que si eres hombre virtuoso si eres mujer virtuosa virtuoso significa que tú estás haciendo la voluntad de Dios que eres obediente que eres una persona sumiso que estás dispuesto a hacer todo lo que el Señor nos ha mandado si ese es el caso tuyo como lo era en el caso de Ruth hermano ríase del infortunio ríase de la adversidad ríase del problema ríase de las enfermedades y crea que el Señor va a hacer todo lo que tú estás deseando en el fondo de tu corazón cuando yo era un joven el Señor me entregó ese versículo salmo 37 4 diga conmigo ponga a sí mismo tu delicia en Jehová ponga a sí mismo tu delicia y Él te concederá los deseos de tu corazón no hay deseo más grande que heredar la vida eterna que vivir para siempre en la patria celestial estoy seguro que ese es tu deseo más grande pues si tú eres hombre o mujer virtuosa que estás dispuesto a someterte al mandato del Señor pon la mano sobre tu corazón conmigo inclina la cabeza y repite esta oración oiga no vamos a dejar a ninguno por fuera voy a entregarlos a todos en las manos del Señor para que Él te salve para que escriba tu nombre en el libro de la vida y te dé la vida eterna repite esta oración conmigo diga conmigo Dios mío en este momento humilde como un niño así como Ruth así como Ruth así a todo lo que le mandaba su suegra permite Señor que de hoy en adelante yo me convierta en una persona obediente un hijo obediente un hijo obediente Señor Jesús soy un pecador soy un pecador pero vengo arrepentido pero vengo arrepentido a pedirte perdón a pedirte perdón entra en mi corazón entra en mi corazón escribe mi nombre en el libro de la vida en el libro de la vida salva mi alma salva mi alma con tu sangre Señor Jesús yo no quiero perderme en ese infierno terrible yo quiero ir al cielo entra en mi corazón lava mis pecados con tu sangre yo recibo a Jesús yo como mi salvador recíbeme como tu hijo desde ahora y para siempre borra todos mis pecados con tu sangre salva mi familia dame el gozo de la salvación soy de Cristo desde ahora y para siempre oh gracias Señor ahora pertenezco a la familia de Dios soy salvo soy salvo tengo la vida eterna soy de Cristo que no sepa el mundo entero soy salvo para siempre amén y amén